¿Qué tan apestositas están tus patitas hoy? Hola patitas, bienvenidos, soy Jere. En Patitas Informadas queremos que recibas la mejor información de boca de los expertos para terminar con los mitos y darle una mejor calidad de vida a nuestras mascotas. Por eso, en el video de hoy fuimos a platicar con la médico veterinario Daira Valeria, quien nos enseña cómo bañar correctamente a nuestras mascotas. Daira nos explica cómo hacerlo en casa y cuándo es el momento de ir con un experto. ¡Andando patitas! Tiene que ser templado, ni muy fría ni muy caliente. Que sea tolerable para nosotros, esa es la temperatura ideal para bañar un perro. En cualquier jabón que sea de uso veterinario o que indique en su etiqueta que es para bañar mascotas, son los ideales. Existen una variedad grandísima, también existen champús medicados, jabones medicados, pero mientras sea de uso veterinario o que su etiqueta lo indique que es para bañar mascotas, podemos utilizarlo. Secar a nuestra mascota con una toalla, ya para posteriormente pasar al secado ya con una secadora, puede ser una secadora de la que nosotros tenemos en nuestra casa, tomando en cuenta que para ellos es molesto secar callas cerca de la carita, como orejas, ojitos, entonces tratar de tener un nivel un poquito más bajo cerca de la carita. El momento ideal para ir con un profesional depende mucho de la raza de nuestra mascota. Normalmente los perritos que acuden constantemente a los veterinarios o a las estéticas caninas son perritos de pelo largo, entonces ya depende de la raza de nuestra mascota. Si son perritos de pelo largo, pues sí necesitan, dependiendo de la raza, y su estética cada mes, cada dos meses, dependiendo de qué mascota tengamos y el tamaño de su pelito. El baño ideal para un perro o un gatito es una vez al mes. Si son perritos que viven dentro del departamento de nuestra casa, lo podemos hacer cada 15 días, pero no más de cada 15 días, porque el pH y el manto que tienen nuestras mascotas es muy diferente a nuestra piel. Entonces no podemos bañar a nuestros perros todos los días o cada tercer día, al menos que esté en algún tratamiento para su piel. Pero lo ideal es bañarlo una vez al mes, o ya así de, ya no aguanto el olor del perrito, dos veces al mes, cada 15 días. Las uñitas también es un tema, por ahí un poquito controversial, por la cuestión de, depende mucho del piso en el que tengamos a nuestra mascota. Si tenemos un piso de cemento o tierra, normalmente nunca vamos a tener que cortarle las uñitas, pero si tenemos a nuestro perrito dentro de la casa o dentro de nuestro departamento, en donde hay mosaico, en donde los perritos no pueden limar las uñas, entonces mínimo una vez al mes acudir al veterinario para que nos ayude con la cuestión de cortar las uñas de nuestra mascota. Los perritos de pelo largo, pues necesitan un cuidado especial en cuanto al cepillado, hablamos de Chih Tzu, de Yorkshire, necesitan mínimo cepillarlo tres veces a la semana. Este tipo de perritos también necesitan acudir a la estética mínimo una vez al mes, para tener su manto lo más limpio y lo más desenredado posible. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos perritos de pelo largo, es el tener la zona higiénica, que es donde está el ano, vagina o pene, limpia. Tratar de tener el menos perrito posible en esa área, para tener la mejor limpieza en esa área. Entonces, si vamos a tener nuestro perrito de pelo largo, nada más procurar llevar a que le realicen el corte higiénico en la estética o en la clínica veterinaria. Ahí también depende mucho de la cuestión de la raza de nuestro perrito. Los más comunes son los perritos schnauzer, los perritos cocker. Mínimo, pues sí, una vez al mes o una vez cada dos meses en promedio. Las orejitas son bien importantes cuando nosotros bañamos a nuestros perritos o gatitos en casa. Tratar de que caiga la menos cantidad de agua posible y al momento de secar, como ya lo comentamos en el primer paso con toalla, tratar de pasar por ahí la toalla para cerciorarnos de que no quede humedad en la parte de las orejitas, por la cuestión de que después vienen infecciones como titis o alguna otra infección que pueda afectar el oído de nuestra mascota. La cuestión de los dientes depende mucho de la alimentación que manejamos con nuestra mascota. La alimentación ideal es una alimentación seca. Si manejamos algún tipo de sobre, algún tipo de premio, entonces es cuando los perritos empiezan a tener sarro en sus dientitos. A partir de los tres años se recomienda mínimo una limpieza dental al año para tener la dentadura de nuestra mascota lo mejor posible y ya acudiendo al veterinario ya él se va a asesorar de que la dentadura de nuestra mascota esté lo mejor posible. Ahí lo ideal sería llevarlo a alguna estética o a alguna clínica veterinaria porque nosotros pues en nuestra rutina diaria nos llegan perritos que les guste el agua, que no les guste el agua, entonces ya nosotros en la clínica o en la estética vamos a manejar al perrito como mejor podamos y ya esos tips se los pasaríamos nosotros al cliente. Pero lo ideal, lo ideal, si nuestro perrito se pone muy nervioso, muy ansioso al momento de que lo estamos bañando en casa, lo ideal es vamos a acudir al veterinario que el veterinario me explique cómo tengo que bañar a mi perro porque cada perrito es especial, cada perrito reacciona de manera diferente al entorno, entonces ya nosotros acudiendo al veterinario él nos puede resolver de una manera más fácil. Es decir, es que para nosotros es más fácil bañarlo de cierta u otra forma. En un baño. En un baño lo más importante como ya mencioné pues son las orejitas y el hecho de acerciorarnos de que quede bien bien seco nuestra mascota. Si van a decidir bañar al perro en casa, acerciorarnos de que quede lo más seco posible, lo más más seco posible utilizar jabón adecuado como ya lo comentamos, que sea de uso veterinario, el secado, las orejitas y pues las uñitas ya depende de si nuestro perrito está en parte o está dentro de nuestro perro. Esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad. Danos like si este tipo de videos te gustó. Coméntanos que otras dudas quieres que vayamos a ver con expertos. No olvides suscribirte al canal y comparte esta información para que haya muchas más patitas informadas. Y recuerda que tenemos videos nuevos en este canal todos los sábados a las 3 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!